entonces estamos todos en mi casa, sí porque empecé con una gracia en plan mira esto, no sé qué, qué curioso y ahora ya no voy a comer nada que me dé nadie por si me envenena vamos a hacer una cosa si hay algún espíritu aquí que se manifieste si hay algo, o alguien aquí que haga lo que sea hoy estela bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro nuevo podcast con estela del carmen y con mc hoy vamos a hablar de una cosa que pasó el otro día resulta que estaba haciendo una carta astral ¿vale? y me salió que me iba a morir o ahogada o envenenada o de vieja o por un desastre natural no creo que sea para tanto joder, ha sido un tiro de nada y estoy así estoy así ¿eso cómo lo sabes? pues mira resulta que según donde tengas o sea, según el planeta o el ¿cómo se llama? o el signo que tengas en la casa 8 de tu carta astral te dice cómo vas a morir y yo que lo descubrí el otro día estoy así porque estoy mirando y dije bueno igual es mentira ¿no? pero estuve investigando familiares míos que ya han fallecido y le saqué su carta astral y es que coincide coincide entonces estamos todos en mi casa sí porque empecé con una gracia en plan oh mira esto no sé qué qué curioso y ahora ya no voy a comer nada que me dé nadie por si me envenenan ya cuando veo un tsunami o un huracán o algo de eso miedo me ha ojo me ha ojo y como como también por diabetes también no como nada de azúcar ¿pero esas cosas te las crees en serio? yo sí yo es que en mi familia mi abuela creía en esas cosas y la única que creía en mi familia soy yo he sacado de mi abuela yo sí que creo en esas cosas me llama la atención porque por ejemplo tú dices bueno igual el horóscopo es mentira ¿vale? puede ser ¿no? pero es que por ejemplo yo en mi familia tengo dos libras que son iguales o sea son iguales literalmente se llevan un día de diferencia de años distintos pero es que son clavados iguales hacen lo mismo tío que pone el mío mola y el mío tío que pone el mío mola y el mío el tío que pone el mío mola ¿cómo puede ser que sean iguales los dos? tienen diferentes edades y son los dos libra entonces ¿cuál crees tú que es el mejor signo del zodíaco y el peor? el mejor es Géminis no, 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 no no, no, no no, no bueno, sí vaya casualmente eres tú Gémini ¿no? a ver es verdad somos súper mutables en plan nos podemos adaptar a todo somos bipolar a ver somos bipolar eso es verdad pero somos nos podemos adaptar a lo que sea somos un signo espejo ¿Y qué opinas de los Tauro? Son unos cabezotas ¿Son qué? Son unos cabezotas ¡Ándale! ¿Son unos cabezotas los Tauro? ¿Por qué? Porque son muy cabezotas Son maravillosos los Tauro ¿De qué vas? Son muy cabezotas, lo siento mucho Pero son una maravilla Tienen que ser todo como ellos quieran Cuando ellos quieran y como ellos quieran Si no están contentos Tienen que tener siempre la razón Siempre ¿Has hecho alguna vez la hueja? No Pero sí que me llamó mucho la atención Es que esas cosas me llaman mucho la atención Y nunca la he hecho Porque me da mal rollo Porque sí que creo en esas cosas ¡Yo veo a los muertos! ¡Viejo, esta cosa sí que te deja volando! Si no hubiera hecho Pero... Tranqui, yo perreo ¿La hacemos? No Gracias Hacemos un día un directo con la hueja Hacemos un directo, ponemos la hueja ¿Y para hacemos preguntas? No ¿Cómo que no? No por favor Oh vaya Porque Tú Tú Eres Eres Tauro, ¿no? Sí, eso parece Claro, eres Tauro Que pronto me cumple años ¡Papi, baby! ¡Yu, yu! Claro, claro, es verdad Nada, es tu cumpleaños Claro, pues tú te sacas tu carta astral Y tú En teoría Vas a morir Por diabetes Por un tumor Que te va a hacer metástasis Perdona Sí Y no me acuerdo Que era lo otro Que te salía Pero Yo siempre lo creo que lo tiraría Pero Por curiosidad A ver, a ver, a ver, a ver Ya está claro Me has averiguado de qué voy a morir Pero de ti Y de todos los que he podido ¿Eh? Yo ya Y de curiosidad Y he ido Y fundiendo el miedo Sí, sí Y he fundiendo el miedo Ya, ya, ya Mi padre Está súper rayado ahora Porque ahora Él es cáncer, ¿vale? Y tenía Tenía En la casa 8 Creo que era Scorpio No, mentira Scorpio no ¿Qué tenía? Ari? No No sé, yo no estaba No, Acuario Tenía Acuario En la casa 8 Y decía Que iba a morir Por un problema En el sistema nervioso Uy ¿Era por eso? O porque se iba a caer Por las escaleras O algo así Tenían falladas las piernas Y ya le falla la rodilla Un picaflor Renato Y ahora está todo rayado Pobre hombre Sí, ahora está rayadísimo Sí O por un problema En la cabeza también era No sé Yo Ahora estoy rayadísimo Porque yo soy un poco supersticiosa Tú no sé si será Pero yo sí A ver A mí siempre me han dicho Que las tijeras abiertas No, con lo cual las cierro Los paraguas dentro de casa No Con lo cual digo Pues no lo abro Paraguas abiertos Paraguas abiertos, claro Me han dicho Que bajo de una escalera no pase Que debajo de un andamio no pase Porque si no No me voy a casar Y me he casado tres veces O sea que eso no Uy, mamita Qué rica que está No funciona Eh ¿Qué más me han dicho? Me han dicho muchas cosas Ah, los espejos Un ropa es un espejo Siete años de mala suerte Y yo Dios mío Pues mira Yo sé que creen en esas cosas muchísimo En plan Mi madre me tuvo que obligar A ponerme su traje de novia Porque yo escuché Que da mala suerte No te va a sacar ¿Obligar? Sí Sí, porque le dije Va, me lo pruebo Luego pensé y dije No, no, no No, no, no Quita, quita, quita Queda el rayo Y me tuvo que obligar A poner Igual que tengo un anillo De prometida De mi tía Que no lo quiere Y no me lo he puesto Es muy bonito Pero no me lo he puesto Porque digo Es que da mala suerte Da mala orgullo Pero es que resulta Que la gente a veces Se lo toma a coña Esto de las supersticiones Pero hay una historia De una chica Que murió por eso Porque No sé si ha dicho Uno mal de ojo O no sé qué fue Que le dijeron Que se iba a morir El día de su cumpleaños Cuando cumpliera No sé si en 18 No sé cuántos años era Algo así No me acuerdo muy bien De la historia Vale Pero la cuestión es que Se lo dijeron ahí A sus hermanas Y sus hermanas Iban muriendo Esos días que decían Entonces se quedó Otorraya Y se fue al médico La noche de antes A decirle que lo hospitalizaran Que le miraran todo Porque se iba a morir Al día siguiente Que se iba a morir Que se iba a morir Y claro decían Si está bien No puede ser Pues al día siguiente Se murió Y no tenía nada Nada La mayoría le dijeron Es imposible Que no tenía nada Pero puede ser también casualidad Casualidad Yo creo más En la casualidad Que otra cosa Mira yo te cuento De pequeña me ha pasado Bueno de pequeña Y ahora también Se me ha apagado la luz De repente O se enciende la radio sola Pero es que No creo que sea Tema esotérico Yo creo que es Por su vida de tensión Que se enciende O está mal apagada O cosas así Es que no le veo yo Ahí una relación ¿Nunca te ha pasado Por ejemplo Que estás en tu casa Tranquilamente Y te viene el olor Alguien que ha muerto? Sí Pero ¿Y eso cómo lo justificas? En plan No lo sé Dice que cuando vuelves Que alguien está cerca Es porque está ahí O sea El olor de alguien Que no vive Claro evidentemente También pasa Que eso sí que ha pasado En mi casa En mi familia Que consultas en casa Tranquilamente O en la calle Donde sea Y escuchas hablar A alguien Que aún no ha fallecido Te está llamando ¿Vale? Pues nada A un par de veces Después fallece Eso ha pasado En mi casa Muchas veces Por eso Miedo me da Cuando alguien Lo escucho Y no está En ese lugar He de contar Que me pasó una cosa Con 13 años Nació mi hermana Pequeña Y me quedé Con mi madre En el hospital Mi hermana estaba En la cuna Mi madre estaba En la cama Yo estaba En el sofá cama De ahí Del hospital Dormido tranquilamente En el soque Está mi madre Despierta No despierta Sí, se despierta Y de pasar Dos sombras Que pasan Por los pies De la cama De ella Y luego van Hasta la cuna Donde está Mi hermana Mi madre me avisa Yo me despierto Y veo lo mismo Que ya dos sombras En la cuna Viendo a mi hermana Esas sombras Que no acabamos De reconocer bien Quienes son Nos hacen el gesto De Silencio No gritéis Porque no vamos aquí No estamos aquí Para asustar a nadie Claro Queda Si solo lo ves tú Dices Bueno, te ha parecido La has soñado Pero si ya te llama Tu madre Y te dice ¿Has visto lo que yo he visto? Te dice sí Tú le dices Que también Entonces claro Ahí ya no queda La casualidad Ya queda otra cosa Entonces Suponemos Que eran sus abuelos Los que se habían fallecido Hacia poco Que no pudieron ver A la cría Y se acercaron A ver esa noche Queremos pensar ¿Y aún así No crees en eso? No, no creo O sea A ver No me importaría Ver un fantasma Tampoco me daría igual Básicamente No tengo miedo De los fantasmas ¿Qué os parece esto? ¿Qué tal? Yo creo que en mi casa Hay algo Aquí viene el jefe Hay que contar los verdes A mi madre solo se lo he contado ¿Vale? Pero Yo De lo normal Vivo en el comedor Siempre estoy en el comedor De noche Por la mañana Da igual Siempre oscuro Sin el comedor ¿Vale? Hay como una terraza ¿Vale? Que da como de Así Como de canto Al comedor Noto algo ahí siempre Pues da la casualidad De que había Un muñeco Ahí Un payaso ¿Vale? Siempre ahí Y siempre va mucho mal Río ese payaso Pues Hacía tiempo Que no notaba eso Y digo Hostia Cosa más rara Pues salí el otro día allí Y el payaso no estaba Estaba En otro sitio Movido Y dije Uy que cosa más rara Que casualidad Que cuando el payaso no está Justo Donde Es que estaba Yo lo veía Y justo cuando no está el payaso Ya está Ya no noto nada Súper extraño Porque No me había dado cuenta En plan De repente dejé de sentirlo Y dije Hostia cosa más rara Y no me había dado cuenta Que el payaso ya no estaba Imagino que alguien le habrá movido ¿No? De sitio Hombre imagino que le habrá movido mi madre Pero quiero decir Que casualidad Que cuando el payaso ya no está Yo ya no siento nada Sí que es verdad Que mi madre tenía cierto Cierto miedo a los payasos Tenía una estatua de payaso La tiró O sea Recuerdo Mi madre que era muy pequeña Cómo tiraba al payaso a la basura O sea Lo destrozó Y lo tiró a la basura Pero es un payaso sin más A ver A mí los payasos me dan igual Pero ese muñeco Por lo que sea Siempre me ha dado mucho mal el rollo Y es que es casualidad No sé También en mi casa Había una época A ver Esto igual es casualidad ¿Vale? Pero es que me hacía mucha gracia Había una luz ¿Vale? Que iba mal Y entonces se fundía Y yo un día Por hacerla tonta Dije Va Pedro con la luz Y empecé a hacerle preguntas Y la luz me contestaba Lo típico que tú dices Si no sé qué No sé más Parpadea dos veces Y lo hacía Y dije Hostias Claro Empecé a rayar Cuando lo hacía Y decía lo que yo decía Y decía Hostias Puede parpadear Pero como digo yo Es un poco raro Total Mi padre Se empezó a burlar de mí Diciendo que era mentira Que no sé qué Que no sé más Y un día Dije Me harté Y la luz ya iba bien O más o menos iba bien Estaba como que ya Estaba fundida o no sé qué Y le hice la broma Dice Voy a preguntar Ya verá No sé qué Le pregunté Y hizo exactamente Lo que dije Y desde ese día a mi padre A veces me pregunto ¿Por qué se le apagó la luz? Ya Con esas cosas Ya Estaba ahí diciendo Uy Porque es que hizo lo que dije Me quedé rayada hasta yo Es que no sé No sé Esas cosas son muy extrañas Esas cosas no las creo Las veo Las veo como normales también O sea no No sé Yo sé que Yo todo quiero que me tire Las cartas del tarot Si alguien me las quiere tirar Yo me las quiero Yo creo que alguien me las tiene En serio ¿Pero en la cabeza o cómo? En la mesa ¿Vale? ¿En la mesa? Sí ¿Y si sale algo malo ¿Qué pasa? Pues ya lo sé Ah No sé A mí me llama la atención Me parece interesante El tema de eso A mí me han echado las cartas Pero Nada del otro mundo ¿No? No Sigo siendo maravillosa Como siempre Es que me han dicho No, 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 no Tienes un problema Ya, está claro No te metes también las cartas Se sabía O sea Cuéntame algo que no sepa No ha dicho nada Que no se sepa yo ya De antes ¿Sabes? No sé En fin Que no Que no me creo esas cosas Pero bueno Pueden pasar Es que me han dicho muy fácil Por ejemplo en TikTok Sale mucho ahora lo típico De las típicas que tienen Las cartas del talón Pero es que justo las que me salen Coinciden con mi situación actual Entonces me rayo Porque digo ¿Cómo puede ser? En plan Es que no sé Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Si hay algún espíritu aquí Que se manifieste Imagínate que se cae algo El suelo ahora No tengo nada Se cae Cualquier cosa De la que hay aquí ahora mismo Pero no es así Tienes que creerlo de verdad Eso No, si yo lo creo Yo, yo, yo Yo le pongo Como si caiga algo O se mueva algo Si hay algo O alguien aquí Que haga lo que sea Y la intuición ¿No te es intuición? Yo tengo una intuición Que lo flipo Yo soy capaz de tener En una mesa Y girarlo Porque sé que van a escribirme Y me escriben justo cuando lo giro ¿Te parece increíble? No Yo la intuición Paso olímpicamente Que tuve un problema una vez Y desde ese momento Yo paso De las intuiciones No quiero pensar No quiero pensar No quiero pensar Ah, qué problema Y estaba en mi casa Con mi marido el primero Estaba sola Estaba durmiendo La siesta en el sofá Bueno, sacate acá Durmiendo Sin dejar de ver la tele Y, bueno Me levanto Mancha normal, ¿no? A día siguiente Sale la noticia Que se acaban De sacar la noticia Que habían fallecido Una pareja Con sus hijos En tu hija Que los había matado Y luego Los había Se había tirado el coche Por la coreta En fin, no sé qué Y lo Y lo pone como novedad Sí Y yo le digo a mi marido Pues esto ya lo dijieron ayer ¿No? Dice, no, no Si lo dice de ahora Eso que pone última, ahora No sé qué Y yo digo ¿Cómo puede ser última? Si ya lo sabía yo de ayer esto Que a ella ya lo sabía yo Ya le había escuchado este tema Entonces me dio miedo Porque dije Porque yo esto Si ha pasado ayer Se ha pasado ahora ¿Sabes? O sea, no me gusta Porque no me gusta ver El... No, no No quiero pensar ¿Para qué? Pues a mí sí me gustaría No, no, no quiero pensar Más de que eso es otra cosa De tu familia Pero que ya la sabes No sé Es como tener un don Yo no hay que saber nada A mí sí me gusta A mí el tema de intuición Me llama mucho Es como si pienso en alguien De repente aparece en mi cabeza Alguien Y esa persona se me aparece ese día Me habla o lo que sea ¿Puede por favor venir Johnny Depp? Ahora mismo Y llamar a la puerta Gracias A ver, pésalo No Tiene que aparecer de repente De repente me acuerdo de alguien Y boom Me escribo Contigo por ejemplo Tú de repente Apareces mi mente Y me escribes Bueno Hasta aquí yo creo que ya Muy bien Demasiado Nada Recordad que tiene que venir Un parapsicólogo A hablar de estos temas Y de muchos otros Hola Shhh Sí Y bueno Despídete Estela Damos las gracias Como siempre A Reini Audiovisuales Por dejarnos todo Las cámaras Los focos El sonido Todo Damos las gracias A Beltane Por dejarnos la música Ya está Y me voy a decir Que a veces cambiamos De ubicación Y hoy estamos En otro sitio diferente Que no De nada Es una casa particular Y Un día estaremos En Fesar Otro día Saremos en la calle Si es posible ¿Verdad? Ahora que voy a llegar Buen tiempo Y Si puede ser en la calle Un sitio Tranquilo Otro día En casas Particulares Si nos dejan alguien En fin Que tenemos ahí Ubicaciones varias Así que nada Nos despedimos Y Cuéntanos Tu historia Terrorífica Y voló Y voló Y me hizo volar Y yo volé de él Pero volé de él Pero acá volar Volar Esotérica Tus horóscopos No sé Lo que nos quieras contar ¿Cuál es el mejor horóscopo Y cuál es el peor? Pues el mejor estauro Evidentemente Vamos a ver Y el peor es Géminis El peor es Scorpio Ah bueno Ya lo he dicho Vale Bueno pues adiós Gracias Chao